Los líderes que quedan en la historia son los que ven a la educación como una oportunidad para los más jóvenes. En 2004, el expresidente Néstor Kirchner dio inicio al programa de recuperación edilicia que permitió asignar 2,5 millones de pesos a obras en distintos edificios de la Universidad Nacional de La Plata. Siguiendo su ejemplo, en el año 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la segunda etapa del programa. Así, el Gobierno Nacional financió obras en seis facultades de la Universidad Nacional de La Plata por un monto total de más de 91 millones de pesos. Varias de estas obras fueron realizadas sobre una superficie de casi 10 hectáreas en el predio del ex patallón de infantería de Marina número 3. Este lugar carga una historia muy oscura ya que ahí funcionó, entre los años 1976 y 1978, un centro clandestino de detención. El abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical, Sergio Karakachov, fue secuestrado el 10 de septiembre de 1976 junto a su socio y amigo Domingo Teruji. Ambos fueron torturados en este batallón. Karakachov apareció muerto un día después en las inmediaciones de la ciudad de La Plata. Muchas fueron las víctimas de persecución y desaparición por fuerzas de infantería del PIN 3B en Senada durante la dictadura cívico-militar. En 2001, estos terrenos fueron vendidos a un hipermercado, pero la movilización para impedirlo que encabezaron diferentes actores comunitarios impidieron esa instalación. En el año 2004, se presentó un proyecto de ley de expropiación del inmueble para instalar ahí una cárcel. Pero una vez más los vecinos se unieron y lo impidieron. En 2010, el gobierno de la provincia y la universidad firmaron el convenio que da la tenencia del predio a la Universidad de La Plata. Así comenzó la construcción de las nuevas facultades de Psicología, Humanidades y Ciencias de la Educación. Pero como siempre es bueno trabajar más por la educación, también se hicieron otras obras. En el edificio Reforma Universitaria, se realizó la readecuación general del edificio y del área académica. También se finalizaron los nuevos laboratorios de ciencias naturales para la Facultad de Ciencias Exactas y nuevos laboratorios y aulas en esta facultad. También se hizo la puesta en valor de toda la fachada del edificio del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Se concluyeron albergues estudiantiles para 200 estudiantes y se inauguraron nuevos inmuebles para la Facultad de Bellas Artes y para la Facultad de Informática. Hoy la Presidenta está inaugurando el nuevo edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con una inversión nacional de más de 48 millones de pesos. Todas estas obras son parte del programa de infraestructura universitaria que ya terminó 222 obras en todo el país. Gracias a una inversión nacional de más de 1.130 millones de pesos con más educación, aprendemos que Argentina puede ser todavía más grande.